El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, es el organismo encargado de canalizar la oferta cultural dirigida a la comunidad universitaria de la hispalense, aunque algunas de sus actividades están abiertas a la participación de todos los ciudadanos que lo deseen. El próximo mes de mayo inaugurará su nueva sede en la antigua Facultad de Ciencias del Trabajo, que actualmente está cerrada por obras de rehabilitación, aunque ya acogió el curso pasado diversas actividades. Un taller de Comic Lab y un taller de Cultura Digital es lo más destacado de las actividades que acaba de presentar para el segundo cuatrimestre del curso 2010-2011. El CICUS pretende fomentar la actividad de los universitarios, enriqueciendo sus conocimientos en el ámbito de la música, las artes escénicas o el flamenco, a través de propuestas como proyecciones, exposiciones o conciertos. Concepción Fernández es su directora. La universidad, podemos decir que tiene tres pilares básicos, investigación, docencia y cultura. Entonces yo lo entiendo como este tercer pilar básico que no puede faltar. La Universidad de Sevilla, a través de este centro, amplía la formación de los estudiantes fuera de las aulas, gracias a una variada oferta de cursos y actividades, como el laboratorio de series de televisión o el club de lectura. Muchas de estas actividades están reconocidas con créditos de libre configuración. Se dirigen especialmente a la comunidad universitaria, pero fíjate que la comunidad universitaria en Sevilla son 80.000 personas, más todas las personas que tienen alrededor, más futuros miembros de la comunidad universitaria. Y por supuesto se dirigen a toda la sociedad también, porque la universidad tiene una función social, de servicio social y por lo tanto preferentemente a la comunidad universitaria como es natural, pero también al resto de la sociedad. La programación del segundo cuatrimestre ofrece dos novedades importantes. El taller de Comic Club y la primera edición del Festival de Cultura Digital, que se celebrará el próximo mes de abril bajo el lema, lo virtual puede ser real. Estamos centrados sobre todo en trabajar en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, de la ingeniería, del software y tal, en su aplicación a la cultura y a las artes. Arte, tecnología, ciencia y sociedad confluyen en este festival, que organizará tres talleres sobre diseño digital, danza y música, en interacción con la escenografía virtual y la realidad aumentada, término que se utiliza cuando se construye una realidad a partir de elementos reales y virtuales. Desde talleres de fabricación digital, y se pueden diseñar objetos en un ordenador y luego en impresoras 3D fabricarlos y lo tienes ahí, hasta danza digital, desplazamientos por un escenario que se va moviendo según donde tú pongas el pie, nuevas tecnologías en definitiva aplicadas a la arte. El taller de Comic Club se ha hecho coincidir con la celebración del encuentro del cómic en 2011, incluyendo actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y las redes sociales, a desarrollar entre aficionados y autores de reconocido prestigio, como José Ágreda, Maurón Trialgo o Cristiano Vela. Como experiencia práctica se ha planteado la elaboración de una web cómic. Diez artistas diseñarán las viñetas de inicio de una historia y los participantes, a través de las diferentes redes sociales, podrán modificarla, continuarla o crear historias paralelas a la misma. Concepción Fernández ha resaltado la importancia de la nueva sede, que se convertirá también en uno de los espacios andaluces que acogerán proyecciones de la Filmoteca de Andalucía. Tenemos la Filmoteca, que la tenemos en el pabellón de Uruguay, pronto se trasladará a nuestra sede del CICUS, provisionalmente está allí. Lo hemos cambiado un poco el proyecto de la Filmoteca, de manera que ahora en los lunes sesión doble. Y está yendo muy bien, a la vez la apuesta que hacemos por los cortometrajes, el feature short, o lo que estamos haciendo con la Fundación Audiovisual ABA, de promover las producciones andaluzas de calidad. Y todo esto que te he dicho es gratis además para la comunidad universitaria.